Bienvenidos a un nuevo capitulín de PepeCraft. Lo van a ver raro, no sé, pero lo van a ver igual que yo. Vale, en el capítulo anterior morí ahí abajo y vivimos ahora aquí arriba. Están Camilo, Schneider, un baneado y... John. Y Dani. Y Dani, ¿no? Dani no está en el server. Sí, entró, pero no está. A ver, Dani está de corazón, ¿sabes? Ni siquiera, ¿no? Bien, entró y hizo sus cositas, pero se tuvo que ir. Ah, bueno. Y entonces, ¿por qué dices, y Dani? No, Dani no está. Como que no, que pirotan la ampara antes, porque está llamada, entonces le va a hacer bullying. ¿Dani estás? Ven, Dani no está. En el servidor, ¿sabes? Lo vuelve a insultar, güey, que pirotan. Chicos, hagan un hilo en Twitter. Hagan un hilo en Twitter. Hagan un hilo en Twitter. Cancelan la mouse. Con la sola frente se cancela. Si ahora les digo que mi frente no está entrando en la pantalla, ¿cómo es que? Bueno. La verdad, no. Pues yo la verdad. No se me hace raro, la verdad. Por cierto, Camilo, tenemos un huevo de abejas en la parte de arriba de casa. Sí, 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 eso hoy. Estamos... Tengo rápido que se da. Ah, es con toque de se da esa hueva. Ay, puta, güey. ¿Cómo será que tengo el teclado hecho mierda por el DVD? Mira, ¿ves? Está el año. Estamos en directo. O sea, no, en directo no grabamos. Diz que no estaba y lo insultó, Victoria. No estaba, no estaba y no lo insulté. ¿Y por eso lo tenías que insultar? No lo insulté. ¿Qué? Me cae mal a la lámpara, güey. Dígame las cosas en la cara, mi lámpara barra. Sí, güey. ¿En serio, güey? Sí. Él quiere que le diga las cosas en el cara. Aunque no lo digan, se lo digo ahora, cara de picha. Esas mierdas en punticas yo pensé que quitaban vida, la verdad. Si te caes encima, sí. Pero tienes que caer desde Máximo 2. También se salta sobre él. Máximo 2, Máximo 2. Lo que dijo el cara de picha. ¡Cállate ya! Sultando. No, no, ya háganle el milo en Twitter. Él pidió, él pidió. Él pidió. ¡Pelea, fecha! ¿Qué es esto, un colegio? No te rea, es una frente tan grande. No puede. Es como insultar a Megamente, ¿sabes? Obvio. Pero tú eres Megafrente. Exacto. Camilo está cagado a la risa tanto que le satura el micro. ¿Qué más lo haces? Camilo. Voy con nosotros, papi. Yo te quiero mucho, bro. O sea, tú ya sabes. A mí y a mi frente, ¿no? A ti y a esa panela que tienes en frente. A mí y al monoambiente. Es el espacio extra que tienes en la cabeza. Espacio almacenamiento. Camilo, afecto e ignio, perdición de los artrópodos 3 y botín 2. Encontré un spawner de esqueletos. 21 esmeraldas. Mi disco favorito, dos veces. No, ya tengo un pico de hierro, bro. F3, F2, F2, F3. Y comida, toma. ¿Dónde lo encontraste? ¿Una spawner o qué? Una aldea detrás de nuestra montaña. ¿Era es la de...? No, una aldea detrás de la montaña. Si quieres ir, está directamente como reclamarla. No, John, está bien. Ponle un cartel. Esta aldea va a explotar. ¿Por qué? Porque es que... ¡Oh, diamante! Te dejaste un diamante en el minuto 15. Es que, Camilo, esta aldea no... No es factible protegerla, ¿sabes? Está en la punta de una montaña. Preferible sea una más lejos antes que proteger esto. Hope is a rockstar. Con que duerma uno ya se hace de día, chicos. Supuestamente, porque lo puse al 25. Amo mi madurez. ¿Cuál? 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 Es que... Casi, casi, casi... ¿Te gustó el tiempo de la serie? Porque creo que no lo guardes. Ahora, es que... Camilo estaba, lo hice apurado. Deni, ¿quieres venir? Si usted... Así lo desea. ¿Tienes carbón? No, señor. No me sirves. Es como... Es como... La casa que había un herrero. Y se llamaban los herreros. No, vamos a llamarlos carapiche. ¿Qué tiene que ver los herreros con carapiche? Uno, dos. Déjame soñar. Déjame soñar. Se va a llenar de enemigos en un momento. Yo que estoy en pisos subterráneos, ¿no? Eh, perfecto. Perfect. Apenitas. Eh... Escudo, 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 escudo. Cabrón. Mira, gando, cabrón. Brr, brr. Fernando. Fernando. No me te cabras a la mamá. Tú no me te cabras a la mamá. A ver, chico, necesito cuero. ¿Quién se ofrece? En la casa ahí. Ven, 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 ven. Tú lo tienes, nos vamos al chico. Primero. No, segundo, tercero, cuarto. No. A la verga. Tú no me te cabras a la mamá. Más diamante. Oh, me. Puta, cuepón. Qué chimba de lag. La madre, me te de transportor y después de ser para la cri para la gente. Lag. Y un poco de ser ver en tu lag le decía. No mentiras. A mí no me va a la... No, a mí me metió. Fue como... Ah! De transportación de enemigos. Ah! Ay, no. Llamados, el dedo no va allí. No, tengo que volver. Tengo que volver, tengo que volver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tepe, tepe. A mí no. Yo estoy en una cueva más profunda que... Yo también. Por si las dudas. Por descuento. La casa, Johnny. No, ya lo vi. Nos vemos. Por descuento. No, coge lo que tenés, amigo. Ahí va. Johnny. No, perrito. Johnny, ven, ven, ven. Ese class... Ese class me da ganas de llorar, de la emoción. No, necesito a Johnny para como guardaespaldas. Además, le regalo una aldea, mira. No. No, andes regalando la aldea, pendejo. Yo ya tengo una. ¿Ves? Se tiene dos. Una porque me quedé plantando. Se quedó allá, y yo la puta madre. A ver, estoy consiguiendo reparación. Déjame. Eres aguando. Problemas técnicos, Johnny. Guachaval. Guachaval. Bueno, esto puedo que de verdad. Así que era un jugador, así es una beca. Entonces, ¿qué es? Estaría lindo. Ponenle el nombre a las alejas. ¿Y quién te está quitando las ilusiones? ¿Por qué sería divertido? Entonces, hazlo. Perdón, es que... Me cago en la... Son cosas de depravado, ¿sabes? Guay, luego nos dicen... No, no, no. Si yo, yo sé lo que soy. Te hago TP a Camilo. Si quieres, ya me puedo ir. No, mentiras. Ve, carbón. ¿Qué, qué? Te nota que está al 150% de daño adicional. Le hago TP a Camilo, ¿eh? No, no, no. 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 Ya me tengo que ir de aquí. Vamos. Si quieres, me sacas de acá. La casa está hacia atrás. Si quieres ayudarme con lo de la aldea, ven. Este, ¿dónde está la casa primero que nada? Hacia atrás. No, 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 no. ¿Prepare? Bueno, en el caso, en el cofre. ¿Cofre? Hola. ¿Dónde está el cofre? Opa, el guita. Yo, la verdad, ya... Yo estaba que lloraba, la verdad. Ah, pero ¿sabes qué partida es todo el chingo? Una que tengo ahí de Warwick. Uy, deberías verte ver. Está emocionante. ¿Con quién estás hablando? Con Jesús. Ah. Me está contando que como le fue en el class, yo le dije una chimba panita, gané todas. Los cagaron a trompadas y les escupieron. No, no, no. No, no. Oh, dios, ja. Légale a Alaska, re como jugar, wey. Ay, no, que miedo. Se están empezando... Se están empezando... Se están empezando... Eh, Camilo. Camilo. Se están empezando... Parece que se están riendo, pero se están empezando a tiltear entre ellos, eh. Ojo. No, no, no. Y no doy cuenta de la hostilidad implícita que hay aquí. Sí. Sí. Qué class tan bueno, ¿no? ¿Pas cuándo se te tiran cinco personas? Obvio. Es evidente esa hostilidad tan implícita. ¿Qué? ¿Cuál hostilidad? Si nosotros somos amigazos, ¿verdad? Ja. A mí me contaron que es nuevo meta... Nosotros nos queremos, nos amamos. Nosotros nos amamos. A ver, un Caín Soporte está mejor que un Aurelion Solfunga, la verdad. Y el comunismo funciona. Ah, Aurelion Solfunga. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía, tú. Esa era una chiva panita. Aurelion Solfunga. Y en el un G al S. Caín. Un G al S. Caín. Un panita. Sí, el amado. Fue ir al Nether ya, que necesito construir y estoy parado. El que tiene que tener la capacidad de ir al Nether para que tú vayas es Camilo. Camilo, tienes diamante ya, ¿no? Ya, tengo cuatro. Ya está, ya puede ir. ¿Y el obsidiana qué? Ándele, culiao por marica, viejo huevón. Y hasta con hierro puede ir al Nether, la verdad. Sí. ¿Y la obsidiana? No, Camilo tiene que conseguir la obsidiana. Camilo, tengo 20 obsidianas. No, no te preocupes, yo ya casi, ya casi termino con lo mío, ¿eh? Estábando. No, no, no me tomes. Le deberías de tomar alguien que haya un poco más lento, más tranquilo, porque por ahí, uff. ¿Qué? Yo estaría buscando el dragón. ¿Eh? No, sí, sí, yo, 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 yo estoy acostumbrado. La verdad, le estoy haciendo suaves. Yo estoy buscando las cosas que perdí. Yo solo necesito ir al Nether para conseguir maderita. Ven, ven, ven a la casa de la mod, yo te doy hierro. Espera, Camilo, que ven, había comida de dos aldeas adentro de mi inventario. Dale bien, señor. Es eso que escucho cuando habla Schneider, que parece un Shaber ese. ¿Ah, esto? Mira, mira, mira. No lo has escuchado cuando quité a él, pues, pues. Papi, eso se llama DVD. Admíralo. De verdad, teclado. Esa mierda daña teclado, o sea, se cree que es pañar literalmente. El puto espacio suena bonorrea, güey. Pero no lo aprietes así, apriétalo con cariño, animal. No, pero esos son los alambrecitos. Mira, este fue el primer teclado que tuve en esa computadora. Y mira, todavía sigue bien. ¿Sabes cuántos he tenido yo? Por parte de afectaciones de un café y una Coca-Cola. Y a todos caídos un café encima. Ni te cuento. Y la verdad me aburro de contarte. No les encontré. ¿Dónde está la casa, Camilo? ¿Está bien? Hasta allá. Yo creo que necesitamos al menos de bajada. Voy por agua. ¿Para dónde está? ¿Ves ese es el lago de agua que hay allí? Ah, esa es el fútbol. Además, ahora que me pongo a pensar la tontería que dijo que necesitábamos Oceana. Técnicamente no necesitas picos. No, Camilo. A lo que me refiero es que, como yo no iba tan rápido, me está pidiendo desde ayer ir a Nether. Yo le dije, bueno, cuando vayan entrando la gente del servidor, y me dijo, ¿Quiénes son la gente del servidor? Camilo y compañía. Y me dijo, bueno, Camilo, ¿cuándo entra? Creo que entra hoy. Y entró hoy. ¿Qué tiene que tener Camilo? Le dije, tiene que poder ir a Nether. Poder es el conseguirse sus cositas de a poco. Ah, entonces lleva media hora de retraso para poder ir a Nether. Que yo lo doy full hierro. Con 3 de hierro ya hubiera podido ir a Nether. Sin armadura y sin... Entienda lo que quieres decir, porque pues es un poco traiga de... Excluir a los demás. Yo entiendo, amados, que tú quieres ir a Nether primero. Ya entendí, pero pues... No quiero ir a Nether primero, güey. La vida no es un banano. Güey, morí. Fuera de cámara. He muerto como... Como 10, 15, 20. Pero es algo normal en mí, ¿sabes? No. No. Lo tuyo normal. Dentro de cámara 315, ¿eh? Dentro de cámara son unas 70. Pero fuera de cámara, uff. Me están dando un apoyo a esta gente. Che, no hay más madera, Camilo. Oye, oye, te dije, yo solamente quiero ir a Nether a conseguir madera azul. Con eso me hago mi granjita de aldeanos y sigo feliz de la vida. ¿Otra vez una granja de aldeanos azul? No, yo nunca he hecho una granja de aldeanos así. Yo siempre las hago como huevo ozalga. Esta es lo que es decorar bonito. Yo me voy por un café. Aquí hay unas hachas. Y picos. Ahora subo. Sí, hay una rota. A ver, ya la agarre. Voy a buscar un poco de madera. Ahí deja una nueva. Y picos también deje. Ven. No, tranquilo, tranquilo. Ahora me consigo un poquito de madera. Listo. ¿Dónde fue que vi? Vamos a buscarlo otra vez. No sé cuánto llevaré, cuánto llevo de grabación. Un segundo, ¿no? ¿Me estás controlando, Johnny? Por mí genial. O sea, tener alguien que ayude por primera vez después de tantos años está súper bien. No me acuerdo antes si le estabas llevando el tiempo. Espera, espera. Espera, que le acabo de pegar un guantazo a tanta gente que da miedo. Es que se acaba de hacer daño el mismo de la onda expansiva. Sí, claro. Acabo de meter un manotazo a oscura. Y me parece que estamos jugando atrás del mismo parche. Es que ni tú mismo te ayudas. Por eso lo digo. Oh, ya, ya. No, y que creo que uno de los más afectados acaba de ser. No, no. A mí me da igual, sinceramente. Me acuerdo las competencias de Lupe Vlogs hasta las 5 de la mañana, ¿sabes? ¿Estás bien? ¿Camilo? ¿Me puede hacer una madura? ¿Puedo dar a hierro e ir por hierro, Camilo? Rúbate mi hierro si quieres. A mí me da igual. A ver, te lo voy a reponer. Tranquilo. Es un faramambique. Estamos de hierro. Ay, puta, ese esqueleto trae power de rijo, man. ¿Me lo dijiste a mí? ¿Estás conmigo? No. Vale. Así, sí, 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 me acuerdo. Esa está, así también ha ayudado. Las grabaciones. Ay, creo que te, creo que hago 70 minutos de video solo de esos. ¿Qué de porno? También, Mackenzie. ¿Por qué el servidor va a talar? Hola, Pan. Como que nos deberíamos de acercar un tantito. ¿Por qué? Pan, ¿qué dejo a la micra? ¿Qué me pegó? Sí, lo tengo descargado. ¡Hola, señora! Ay, como que le pega mucho, ¿no? Hola, señora. Ay, no, este man es muy salado. ¿Qué es esto, man? El último video con bloques. Qué porquería. Yo creo que le han logrado, la verdad. Qué salado eres, man. Shony, mira ahí me surro. No, Pan, no hay chance, güey. A Shony le pasas un lenguetazo y queda... Eché nomás un tepecito mejor, porque la verdad, sinceramente, está viendo donde está yendo. De verdad. Tengo que descargarla en el DVD. Ay, descárgate el micrófono, no pesa nada. Ay, que no la descargaste nada. Le estoy a dejar una leve de prioridades, hija. Cómo se pesará demasiado, de verdad, pero bueno. ¿Cómo? Primero el DVD. Le metió un guantazo por accidente al Snedi y se movió. El DVD tarda como... Cinco o doce horas. Tranquila, man. Me falta un diablo, ¿no ves? Casi me dio bien, sí Aparte que estuve descarando un ratito de engine Otro ratito estuve descarando el over Nunca terminaste de descargar juegos completos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Descargaste los juegos completos Aunque sea? Sí, el juego lo tengo completo El engine lo dije por la mitad Porque lo voy a descargar por la noche Al pobre Al pobre Al pobre Nada Ney, suerte, bro Lleva un live Mira que estoy haciendo algo ¿Por qué se ve con pincel tu directo? Tranquila Es que estoy haciendo unas cosas del centro Se ve muy pincelado No sé No sé Es que está jugando Minecraft Ay, chistoso, ¿no? Ah Por ahí, por la sección El mismo chiste lo haría de chiste Si estoy salvándote radia Chisto, sí Tres creepers y una brujas juntas Así va Así Estos servidores van a ser siempre así, chicos No, pero me los tope la jeta Ah, si con Dani ya jugamos al Minecraft varias veces Yo lo recuerdo Es más Estas situaciones ya las he vivido Dejaboo 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 Eh, y esa canción también Varias veces Ay, no Es como ponerse Es como ponerse a buscar al Samer Y ver todas las búsquedas en Púrbure Pelén, 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 Pelén Ahí Pero yo no estoy Yo no estoy involucrado, cari Mi mamá El otro es muy molesto ¡Hola! ¡Ay, qué puta! Noo Ya termine La, 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 la Va Voy, voy a acabar este Esta grabación aquí ¿Cómo? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente video Para mucho más de Minecraft Un beso, un saludo Y hasta la próxima, chao Si, pongan links abajo Buena idea, pan